Que te sientes mal Que ya no estás pa' mí No más No más No más No más Ay, 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 ay Bésame, tócame, mírame Eh, eh, eh Dame un ratito más Más Ay, 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 ay Eh, eh, eh Contagioso a los dos Con esa cafeína que No mandamos por la tarde amor Eh, huele al toque Tus palabras del rencor Me pregunto si Eso es verdad hoy Perder la conciencia no es mi estilo Revivo cuando te sonrío Cuando te miro No, no, no Cuando te miro No, no, no No, 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 no Eh Que te sientes mal Eh Eh Que ya no estás pa' mí No más No más No más No más No más Ay, 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 ay Bésame, tócame, mírame Eh Dame un ratito más Más Ay, 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 ay Eh Contagioso a los dos Con esa cafeína que No mandamos por la tarde amor Eh Con esa cafeína que No mandamos por la tarde amor Eh Mírame una vez más Di lo que pensas Y no te asustes ya De lo que vendrá Desvía tu mirada pa' no sentir más Mírame Más No te calles No te calles Eh Mírame una vez más Mírame una vez más Mírame una vez más Habla y no te calles más Habla y no te calles más Que de todo tiene un final Que de todo tiene un final Que más das Te conozco por demás Que te sientes mal Eh Eh Que ya no estás Pa' no No más 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 Bésame Búscame Mírame Eh Dame un ratito más Más Ay No más No más No más No más No más Ay 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 Búsame Búsame Mírame Eh Dame un ratito más Más Ay 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 No más No más No más No más No más Ay 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 Mírame una vez más Dí lo que pensás Dí lo que pensás Y no te asustes ya De lo que vendrá Desvía tu mirada pa' no sentir más Mírame Más Mírame Más No te calles No te calles No más Ay No te cumbres Ay Vino O E Gracias.